Buenas a todos cubones y bienvenidos a Life is Strange Ah, otro capítulo más Uy, el hijo Siento Haber tardado tanto por volver a sacar vídeo Pero he estado ocupado Se me jodió todo el ordenador, tengo el ton Uy, otra vez Así que, bueno A ver Bueno, eso también, que fui a grabar este nuevo capítulo Pero Me dio un pantalazo azul Es decir, ya al llegar a X punto Pantalazo Tengo que avisar de que Hay cosas que se han generado Otro capítulo Gracias por ver el video Porque tengo que empezar de nuevo Así que directamente he cargado El capítulo Así que Lo siento En serio Pero Espero que no estés No hay nada Estoy solo Espérate Y Bienvenido a la verdad Vamos a ver La gran pared Y No hay nada Si Y El Snowdough siempre me hace pensar en William y Chloe. Es tan cerca, pero tan lejos. Tenemos que hacer tres cosas principales. Exacto. ¿Qué cosas? Uno. Deciferir el libro de Frank. Dos. Puedes obtener el teléfono de Nathan para saber dónde ha estado durante las partidas de Vortex con Kate y Rachel. Y ver qué escondido tiene en sus mensajes. ¿Dónde te va a ir mirando? 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 ¿Qué? 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 No se hagan malos. No, no se hagan malos. Bueno, no se hagan... Lo sé. Tú debes estar ocupada en el garaje para ver qué agua puedes cubrir. Voy a ciberseccionar algunos nombres y ver dónde va. Es un ¿quién? Y cuidado con el estupendo. No se hagan malos. Él no va a ser un campista feliz después de que lo le maté ayer y la mamá le da la pauta. Estoy en él, partner. No puedo creerlo. Si yo elegí el que no lo echaran, que no muriese, coger el dinero, que Frank sacó el arma. Y lo único de todo esto es que Frank sacó el arma. ¿Qué? ¿Qué? Joder Ya ha empezado a comer el perro del vecino El puto perro tiene el don, en serio Parece que David ha terminado el repair de su auto Tal vez hay algunas nuevas claves alrededor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo prometo que me ayudaré a la señora Grant la próxima vez Si hay alguna ¿Qué dice? David Madsen de Torwell A ver, para... Según nuestra conversación Según nuestra conversación sobre el nuevo sistema de vigilancia del campus La señora Grant me ha informado De que su opción era solo un medio de protesta, entre muchos otros Mientras iniciamos esta nueva era en la seguridad de Blackwell Debemos encontrar un término medio entre la seguridad y la privacidad para nuestros alumnos Intentamente de Torwells De Michelle Grant para David Madsen No me ha hecho falta una cámara de vigilancia para ver si venía esta expulsión Buena suerte Es decir, ahí... Le meto una buena suerte De anónimo, eh Esto no se llama Madsen Tengo que decirle que me parece fatal lo que ha pasado Y que esta... Y que esta juega... Tiene demasiado... Hiliprogram, metrosexuales que no le aprecian Ni usted ni al ejército Me sentía segura en mi residencia cuando usted estaba a cargo y pensaba que me protegía Espero que vea a Blackwell y que se asegure de que estemos a salvo por la noche Esta escuela me da miedo De Raymond Wells Que disculpame por haberme exaltado ayer en su despacho Estaba honesto por haber perdido mi puesto en Blackwell Si hubiera investigación exhaustiva de los hechos Sino únicamente en base a las declaraciones de alumnos poco fiables Hay un cáncer en la Academia Blackwell y sin mi seguirá extendiéndose estentamente, eh Madsen Vale Mapa No hay nada para allá Ay Tiene pinta, eh A ver... Hay más para David Madsen que se encuentra el ojo Debería terminar esta letra a Joyce Debería terminar esta letra a Joyce A ver... Buah, mucho tocho Pero la siguiente era eso, pidiendo el perdón y cosas así Oh, eso me hace triste Fue increíble Fue tan increíble ver a William de nuevo Quiero que Chloe pudiera también A ver... A ver... A ver... ¿Qué diablos hizo con David? ¿Y qué hizo su padre para David? A ver... A ver... A ver... Vale... Vale... Nada de... En serio... Es que hay un gordo que el código lo podías pillar Facilísimo... Oh... Oh... En serio... En serio... En serio... Vale... Vamos a volver a cubrirlo para que no rompan ni nada Sabía al principio... Que te daba... Para... Lo otro... Si... Sí... Sí... Sabía lo que pasó al principio, eh... Cabrón... En serio... Bueno... Vamos a volver a Chloe ahora Bueno... Vamos a volver a Chloe A ver... Otra vez ha pasado... Que la puerta está aquí Es increíble... No... Chloe... ¿Estás listo todavía? Tengo que volver a mi dormitorio ¿Estamos felices? Muy felices... Muy felices... Hice el filo secreto... Jackpot... Kate... Nathan... Y Rachel... Plus... Algunas coordenadas de localidades... David es como una armada de un hombre... Ahora... Vamos a salir de aquí... Antes de salir... Ahora vamos a encontrar... Que Nathan está escondiendo en su habitación... Tenemos que ser muy cuidadosos... Ahora es hora de que... Nathan... Que esté muy contenta con ellos... Pero... Que lo pienso en verdad... Me jodó un montón... Por eso... Y bueno... Ahora... Queda... Nada... Para que lleguemos a la puerta... En la que... A mí me dio un pantallazo... A lo mejor... Solo fue un fallo... Que me dio el juego... En un momento muy justo... A lo mejor... De todas maneras... Vamos a hacer una cosa... Voy a dar aquí la grabación... Para que se me guarde el vídeo... Y seguimos... Que es... Y eso... Bueno... Aquí estamos... Como ya os dije... Solo para ir y continuar... Para que sea otro vídeo... Bueno... Esta vez... Estaré... Como no... El vídeo no será muy largo... Hey Max... ¿Cómo estás? Hola Mr. Jefferson... Estoy bien... Y... Este es mi... Friend Chloe... Sí... Chloe... ¿Por qué no es alguien... Como tú... Vas a ir a Blackwell? Estaba demasiado cool... Para esta escuela... Esa es una larga historia... En los reales... Aquí... No lo mejor... Max... ¿Estás seguro de que estás bien? Es raro... Solo... Estar en el campo... Como todo es normal... Sé... Si... Si... Suena... La vida tiene que seguir... Creo que hay mucho... En mi vida... En esa nota... Blackwell... Calle a Blackwell... Recuerde... Voy a anunciar... El ganador... El concurso... El concurso... El concurso... Oye... Espero que estarás ahí... Para celebrarlo... Aunque... Que me le desculpa... Embracaré... No te daré... Nuestras... No te hagas... El artista... Así... No te desculpas... Lo que dije... Verso... El principal... Te orgulloso... De verse... Que cuantas... Si te pedo... En verdad... Solo tienes... Que... No te pierdas... Hasta la forma... De ponerte... Los... Casi... Señor Jefferson, definitivamente estaré ahí hoy. Me también, estaré en el día de Max. Deberías bailar con nosotros al menos una vez. No hay nadie que debería ver a mí bailar. Además, no quieres ver el viejo hipster que intenta mantener con los niños. Tengo algún orgullo. ¿Estamos viendo? Sí, lo haré. ¿Pobre o profesor? ¿Ros? ¿Estás fuera de control? No, no. Espera hasta que el rájero hoy. ¡Suscríbete! No seas malo porque Mark Jefferson piensa que soy genial. ¡Suscríbete! Estoy tan ignorando. Bien. Desde que estoy aquí, veré si puedo obtener un poco de agua de Justin. No he hablado con él en un tiempo. Ahora, eso es un gran plan. Vamos a ver si puedo encontrar dónde está Nathan. Vamos a pasar un poco de la gente en general. Mirad, esto es lo que pasa si no la salvas. No hay necesidad de ir ahí ahora mismo. ¿Qué? Tengo que cerrar de nuevo otro parque de perros muertos hoy. Hola, señora Grant. Max, siempre te aparece cuando estoy hablando de ti. Y lo juro, no es sobre esa petición que no firmaste. Acontececimientos recientos. Estaba esperaba que pudieras explicar algunas de estas cosas increíbles que suceden en Arcadia Bay. Si pudiera, estaría colectando mi Nobel en la ciencia hoy. No he podido romper mi mente en ese eclipse, mucho menos el nez en Wales. ¿Más allá de la ciencia? Creo que esto es externo de la ciencia. Nada es externo de la ciencia excepto nuestra falta de conocimiento. Podemos nunca saber por qué, pero eso no cambia la realidad. Estoy preocupada de la realidad. Me siento que está cambiando justo en frente de nosotros. Y tú y Samuel, ambos. Hablábamos de eso antes de que te vayas. Nuestro planeta está cambiando, pero no es místico. Es erosión. ¿No sabes por qué todos estos animales mueren aquí? Bueno, nuestra línea de shore ha sido recetida. No para mencionar la contaminación diaria del océano. Eso es todo lo que necesitas para matar la mar y la vida aquí. A pesar de que sabes algo que no lo sé. Tobanga, deja el tiempo, sí. Oh, Max, nadie se sabe quién trae la tobanga aquí. Es probablemente lo que se ha robado del océano del océano de los pescadores locales. Pero sé lo que estás diciendo. Tiene mucha energía aquí. Salud. Me siento, señora Grant. Tengo que ir. Nos vemos luego. Es siempre bueno hablar con ti, Max. Dijo. Me hace lleno. Me espero que Nox no se siente que Warren askede. Hey, Brooke, ¿cómo estás? A pesar de lo que sucedió con Kate, podría ser mejor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un dron. Puedo sentir mejor tomar tu dron por una rápida flight. La señora Grant caved y me dejó volar a ella de nuevo. Así que, haz una espinada. Tengo que ver a qué hora voy a ir al drive-in con Warren en el sábado. ¿Lol, Eddie con Warren? ¿Él te invitó? Oh, él te pidió que vas a ir al drive-in con él. Bueno, eso es genial. Me encanta el drive-in en Newburgh. Es tan viejo, pero tan divertido. Como Warren. Oh. A ver, que nunca había hecho lo del dron. Está todo guay como lo han hecho. Gracias. Gracias. Mira, la cabrera nos va a quitar el pariente, ¿no, güey? No besamos a Chloe. ¿Esto qué? Justin. Ha sido tan largo desde que te has visto. Chloe se encaja tan fácil con Justin. Ahora Chloe. No, entonces... Vamos a hablar con el señor Palomo. Yo me lo he enseñado como. ¿Cómo estás, Max? Ha sido una semana difícil. Lo sé. No, 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 no. ¿Cómo estás? Trato y confuso. Como todos otros en Arcadia Bay. Te parece que tienes muchas preguntas. También hay muchas preguntas. También hay muchas preguntas que las respuestas. Samuel siempre está aquí para hablar. ¿Kate? Blackwell es tan triste y quieto desde que Kate... no está aquí más. Sí. Y puedes ver que el campus es diferente ahora. Y has llegado a ella cuando todo el mundo se volvió. Samuel, son los ojos de Blackwell. ¿Sabes que Kate estaba siendo burlada? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque... ... vosotros lo ves con cámaras Creo que tienes una mejor visión que los dos de nosotros No, no, Max Yo solo veo todo desde... ... un ángel diferente ¿Has visto a Nathan Prescott alrededor? No lo he intentado ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de Nathan? No sé suficiente ... para no querer saber más Bueno, ok Casi se ha dicho Tú conoces mucho de los secretos de Blackwell ... así que pensé que me ayudara Max Soy un custodio No un psiquista Solo puedo ayudar por que te quede cuidado Me desculpe Mejor ir ahora ¿Ahora? ¿Quién puedo preguntar? ... un instante Si hice eso, no sé ¿Ahora sí me dejarás? No No A ver, Justine, nada Este no habla No habla Entonces tendré que seguir hablando A ver Kate, voy a sacar todo lo que sepamos de los personajes No necesitar ayuda Hay algo terrible que se va a pasar aquí Lo ves, ¿verdad? Esta semana no ha sido la hora de Blackwell Pero yo y algunos de los alumnos no estaré En los alumnos aquí se siente seguro, no bullied Kate fue a droga en la partida de la Vortex Y fue a los bullied por ellos hasta que se terminara en la pared ¿Cómo te detienes eso? ¡Claro a la puta Vortex por una estrella! No quiero decir que se ríe pero esa partida debería haber sido postponada Es extremadamente no sabroso debido a lo que sucedió con Kate Los Prescot ¿Tiene algo que tiene que ver con la Vortex? ¿Tiene que ver con la Vortex? No tienen todo su dinero de los caras No, no tienen Pero la memoria tiene sus privilegios Especialmente cuando tu padre es el mayor sponsor de Blackwell Este elitista no tiene lugar aquí Estás correcto Solo esperaba que esto pudiera ser la escuela que había sueñado antes de venir En mi casa Me encanta ver conmigo en el agua y todos mis estudiantes en tu casa Y a veces tenemos una mierda muy grande Me encanta ver conmigo en el agua Solo esperaba a Nathan Prescott y pensaba que él podrían ir en tu clase No sé, Max No pensaba que tú y Nathan hubieran aivan Ni loco No, no Si. Solo que... Ah, que 1 pregunta lo que vemos en el campo de que se veía que se veía que se veía pero sinceramente Max, Nathan ha sido demasiado bien lo que tienes que saber más de lo que tienes demasiado puedo verlo, tienes que verlas, tienes que verlas más de una pregunta tal vez que Nathan no es una buena idea ¿me escuchas? me lo siento, mrs. Grant, me voy a ir te veremos luego todo es bueno ¡No! ¡No! No sabes que Nathan está de la puta olla, es decir, ya se vio, no, empeza la serie, el, bueno, que dispararon y tomaba a Chloe y todo. Uy, nada, todo bien hecho, mirad ya. Uy, nada, todo bien hecho. Incluso después de Kate, nadie aquí aprendió nada sobre la policía. Isaac o Logan, quién sabe, hermanos tienen un hermano. Pobre Warren. Este es el trabajo de Nathan. Él es tan feliz que soy pacifista. Cuidado, alerta de marica beta. Cabrones, tío. Se supone que hay que buscar el cuarto de Nathan, pero ninguno es el cuarto de Nathan. Él es tan feliz que no lo haremos. Lo de los cojones. Y a ver. Vale, se lo ha hecho. Si pasas por delante Pero no te sale nada No ve No ve, venga Eso no hace ruido La gente no sale a mirar Que coño hace ella Con un puto extintor Reventando la puerta Tiene sentido Ahora necesito encontrar El teléfono de Nathan O cualquier cosa con claves Pero ahora no puedo seguir Culpando a David El móvil Foto, libro No creo que un libro Puede guiar a los prescots No creo que un libro No creo que un libro Puede ¡Fuera, Nathan! Es una buena foto Si solo... Es una buena foto ¡Oh, Dios mío! Nathan es una maldita Eso es chulo, Chloe No creo que esta prescripción te ha ayudado, Nathan. Nathan está muy dentro de esta partida. ¡Eso es un maldito! Ahora recuerdo por qué te odio. Oh, Dios mío. Sean Prescott puede ser un problema real de Nathan. No sé, muy mal que Nathan no es más como a su hija. Ella sonido genial y fuera de la parte. Sí, Nathan es seguro que necesita la monedas. ¡Wow! ¡Aquí se casó mucho, El principal, Wells. Nathan gusta los aspectos de la pérdida. ¡Muchas demasiado! Nathan tomó esto de la pieza de Kate. ¿Por qué? ¿Qué está con este hombre? ¿Qué diablos son todas esas marcas en el piso? Vamos a encontrar lo que estás escondiendo. Oh, sí, pequeño teléfono. Tú eres mío ahora. Ahora tengo el teléfono de Nathan, así que puedo mostrarlo a Chloe. Antes de que Nathan vuelva. Chloe, corre. Vamos a usar la tijera. ¡Corre! Max, finalmente vuelve. Me estoy preocupada. Entonces, ¿qué encontraste? Su habitación estaba limpia y... ...crepida. Vea esto. ¡Boom, Nathan! Bueno, ahora queda hacer una cosa. Qué graciosa. ¿Qué estás haciendo en mi puerta? ¿Qué? 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 No. No sé si me da la arena. Max, tengo esto. ¡Vale la mierda de mi cara! Wayla. Como yo. ¿Eso? ¿Eh? Toma, 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 eh, ah. Cuando alguien se lo merece, se lo merece. ¡Eso! ¡Me! 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 ¡Pero! ¡Para! ¡Para! ¡Que guay! ¡Para! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Vamos! ¡Es, es, 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 es... ¡Está! ¡Está! ¡Que le ha dado, chaval! ¡Le he dicho! ¡¿Quién es tu papi?! ¡Pah! ¡Nubi! ¡Eso, Chloe! ¡Deja el broche! ¿Quién es la perra ahora? ¡Oh! ¡Warren se ha vuelto loco! ¡Le habían pegado una peliza a Warren! ¡Pero eh! ¡Mejor! ¡Pobre Nathan! ¡Se lleva lo que se merece! Bueno, una parte de lo que se merece. Si Warren le empieza a meter... ¡Pero! ¡Lo que es! ¡Pisotones! ¡En la cara! ¡Hasta dejar a la nariz! ¡Vamos! ¡Chata! ¡Serio! ¿Decimos algún arma? ¡Vamos! ¡Le parto la rodilla! ¡Le decir! ¡Le hago algo para que el tío no te haga cojones de volver a buscarme a mí ni a nadie! ¡Vamos! ¡Hasta la円 con la policía! ¡No! ¡Sabe que debole a los policías de la policía! ¡No! ¡No! ¡No ya! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Es lindo! ¡Apoclypso! ¡Qué que puedo hacer para ayudarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! el apocalipsis está alrededor de la esquina y gracias en serio te llamaré luego mejor me siento muy alfa ahora si, eres hombre, ese chico está tan amado con ti lo sé realmente le dio un golpe serio a Nathan fue un poco asombroso verlo hacer eso ahora, vamos a hacer un date con Frank ¿me puede responderte? Frank siempre responde cuando quiere dinero como dije Frank quiere verme ahora mismo no vamos a seguir esperando sé que esta vez no tiene el dinero yo no sé cómo va esto duda no mejor dos vamos a intentar hacer la conversación si no ya cortamos por el siguiente escape no no, espera, lo dejamos aquí llevo ya 30 minutos si tengo para nadar ya he 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 no 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 Y aquí tenéis una explicación por qué esto es así, por qué esto es así, yo creo que esto es así, por qué sí. Sí, bueno, muchas gracias por la espera. Es un momento que hoy estoy viniendo mucho por lo del Masefe y demás. Nos da muchísimas gracias, estoy haciendo que este canal sea más grande y yo no gano nada con esto, de verdad. Así que lo único que estoy haciendo es una comunidad más grande y mejor para vosotros, para que podáis ayudaros, para que podáis disfrutar de la serie y de los videojuegos, pero como son y como tal y como debería ser. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo, directo, análisis, lo que haga falta. Muchas gracias y adiós.